Andra Reynoso. Gracias, Presidenta. Quisiera pedirle, si nos es otorgado un minuto de silencio por las víctimas de lo sucedido en Salamanca el pasado domingo. Un hecho lamentable que nos duele, no solamente a la población de Salamanca, nos duele a los guanajuatenses lo que está sucediendo y la forma en cómo se dieron los hechos en las que a través de un regalo con explosivos perdieron la vida dos ciudadanos y además resultaron varias personas heridas. Pedir la solidaridad y un minuto de silencio por las víctimas, por sus familiares, por sus amigos, por la población de Salamanca, de Guanajuato y de México que ha perdido la vida a manos de la delincuencia o del crimen organizado. Y sin duda alguna este suceso nos obliga a la coordinación, a la comunicación entre las autoridades, a construir la seguridad y a combatir la inseguridad. Espero se pueda otorgar este minuto de silencio y la solidaridad de este Senado de la República con las víctimas y sus familias. Es cuanto, Presidenta.